Aplausos La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche deseado Fui y me acerqué Y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuando te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Los ojos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verde ¡Ah! ¿Por qué te vas a oír? Si tú eres todo lo que me amaneces Sí, dame tu amor para besarte tu cojín Dime que si me de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda en la tierra mi princesita Aunque en la tarde calla cuando se derrida Yo no me muevo de tu lado señorita ¿Por qué tan solita? Porque tan solita Nunca estarás solita No, 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 no Ya te dejare Ya que un día tú me rechaces Ahí estaré Recordando todas las cosas que vivimos, las locuras que nos dos hicimos Jamás vas a entender como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte, de salir por la noche dominarte Nos mirábamos deseándonos los dos por volernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte ¿Por qué estás unido? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte un poquito, dime que si me debo hacer sonrisa Nunca estarás solita, aunque se anda en la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se venida Yo no me muevo de tu lado señorita ¿Por qué estás unido? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte tu boquita, dime que si me debo hacer sonrisa Nunca estarás solita, aunque se anda en la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se venida Yo no me muevo de tu lado señorita Nunca estarás solita Una de las 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 Gracias.